Bueno, primero, como siempre, buenos días y muchas gracias por venir. Muy contento hoy de poder anunciar las dos renovaciones de Correo y de René. Dos jugadores con mucha experiencia en categorías superiores que han llegado en el mercado de invierno. Que fueron dos jugadores principales y uno de los culpables también por la buena reacción de equipo en la segunda fase. Los dos firman por dos temporadas, así un proyecto a largo plazo, contamos con ellos, porque nos han demostrado su compromiso, su calidad. Y sabemos que nos aportan mucho para este club, para este proyecto deportivo, así que contento que están aquí a largo plazo. ¿Tienes una pregunta para Patrick? Sí, Patrick, llamar la atención respecto a otros años, bueno, tener mucho más tiempo para planificar y que todas las renovaciones se están haciendo a los años listas, ¿no? Supongo que esto para la estabilidad, la continuidad, también la figura de Jordi es un cambio, ¿no? Bueno, ya lo he dicho otro día, no es que, parece que nunca queremos jugadores de más de una temporada, hemos tenido jugadores con contratos largos. No sé, no sé, no sé, Valloria firma por los años, David Preto, Kike López, Fuliana, pues hay muchos jugadores. Es verdad que después de los años, cuando hemos hecho campeones, pues hubo muchos cambios, porque el mercado también ahí para los jugadores es diferente. También, y por muchas circunstancias, pero si nos gusta un jugador y el jugador está a gusto, pues la intención siempre es los jugadores que funcionan, a tratarlo lo máximo tiempo posible, ¿no? Y bueno, ahora de momento estamos trabajando en ello para hacer un proyecto a largo plazo y para tener estabilidad, es verdad, y así contento que de momento tenemos siete jugadores con contratos y encima dos años. Quiero preguntarle por dos casos, primero ya que tenemos aquí uno de los porteros, en el caso del otro portero, como está el tema de Xavi, después un jugador siempre muy importante que se está especulando lo que puede salir. Sí, bueno, lo mismo con todos los jugadores que aún no hemos comunicado nada, es porque también solo tenemos 24 horas al día, ¿no? No podemos hacer todo en un día, llevamos bastantes renovaciones en las últimas dos o tres semanas, también mixta, el cuerpo técnico, pues hay mucho trabajo, hay muchas conversaciones y es simplemente una cuestión de tiempo que tenemos resultados y que podemos comunicar algo más. Ya estamos evaluando, estamos trabajando y ya pronto tendremos noticias, seguro. El hecho de que el cartaje de ayer, ante la Almería, tuviese con su fin, pues prácticamente la permanecencia con la sucesión, ¿puede facilitar la negociación con el cartaje de ayer para que el inicio, tal que pueda estar en la región de Baleares? Pues la situación es muy fácil y es como ayer y como hace una semana y como hace un año, Baleares tiene contrato ahí en Cartagena y si se salvan o no, no creo que cambia mucho. Es un jugador, es un jugador que tiene contrato ahí y ya está, nosotros era una excepción, ¿no? Siempre hemos dicho que obviamente lo ha hecho muy bien, pero es un jugador que tiene contrato en otro club, así que no puedo decir mucho más sobre este jugador. Nosotros tenemos que buscar el mejor sustituto posible, que no va a ser fácil, pero venir en el momento no es ninguna opción, ni fue él. Esto también por la implicación, ya que usted ha hablado del tema de la implicación tanto de Cordero como en el caso de Rene, también se ha visto un vinicio muy implicado con el club, encantado de la isla y que va por su parte, pondría a su parte para continuar aquí. Lo que pasa es que lo que usted ha dicho, ¿qué contrato? Eso primero es una pregunta para él, pero si el jugador está a gusto aquí y obviamente a nosotros nos gustaba el jugador, es una cosa, pero la otra cosa es su situación contractual, ¿no? Que es la que es y ahí se acabó. Y lo que pasa es que el reto que haya es más complicado, ¿me parece? Es que ahora no creo que sea el día para discutir sobre todos los jugadores, estamos aquí para hablar de Rene y de Cordero, que se lo merecen y ya me puedes preguntar. No voy a preguntar sobre todo cada uno, si no, nos vamos aquí a estar dos horas. Buenos días a todos. Bueno, José, ¿cuál es el principal motivo por seguir apostando por este proyecto? Tu llegada donde se enocó mucho y ¿cuál es la aspiración para ti? Bueno, es muy fácil, ¿no? Desde que llegué, por lo que vine, era porque el proyecto me convencía. No fuimos capaces de conseguirlo en este año pasado y creo que este equipo en un futuro lo va a conseguir, ¿no? Y creo que dándole continuidad al proyecto es más fácil, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que me ha hecho decantarme por seguir aquí un par de años más, ¿no? Desde que llegué, todo el club me acogió bastante bien, he estado muy cómodo tanto con el club como con los compañeros y, bueno, ha sido una situación fácil para decidir. Y en el caso de que me imagino que es lo mismo, garantía del proyecto de club y, bueno, dos años de contrato para los que se realizan, para ver que ya pasáis de una edad determinada, que es un papá también. Un momento, hay una pregunta, ¿por qué te cambia René por el seguido? Bueno, teniendo en cuenta tu posición, este año les ha estado, sobre todo, en el último tramo, Armando, Cañas y tú, no sé, Armando Seguida, no sé cómo vería la continuidad de Cañas y la importancia que pudiste tener todos en el proyecto. Y después, ¿cómo va a hablar la primera federación que se está quedando? Que me parece que será bastante potente. Bueno, cuanto mejores jugadores tengamos en esa posición, tanto en esa como en otra, pues va a ser mucho mejor para el equipo, ¿no? Que haya competencia siempre es bueno, ¿no? Mientras sea sana, siempre será bueno para el resultado final, ¿no? del equipo. Entonces, ojalá, ojalá venga Cañas, Alfonso, con Armando que sigue. La verdad que eran jugadores que me he sentido muy cómodo con todos ellos que he jugado y la verdad que si vienen de nuevo, pues encantados de poder luchar ese puesto con ellos y seguro que entre todos vamos a conseguir el objetivo. Y desde, Alan, la primera, esta primera federación que queda muy poco, o sea, la semana ya se sabrá en ese estar ahí, pero que hay un hombre bastante potente, ¿no? Sí, sí, está claro que va a ser una categoría bastante potente, ¿no? Yo creo que era necesaria, ¿no?, esa categoría entre segunda división y segunda vez que se hiciera una categoría mucho más compensada con buenos equipos y la verdad que va a estar chula, va a haber buenos equipos, buenos jugadores y va a ser interesante ver esa liga. También me ha ayudado para Cordero. El hecho de que, en realidad, o tienes aquí, supongo que has tenido en cuenta muchos factores, a lo tanto es un jugador que ha estado en bastantes sitios y sabe cómo va esta historia. Y supongo que también de que se te valoren tus actuaciones y que se te dé dos años de contrato con un jugador que ya tiene exactamente siete años esto no se mete a dos sitios. Bueno, yo sí es cierto de que mi situación era un poco especial, ¿no? Yo venía de un año complicado y mi idea en un inicio no era esta, no era seguir en este club durante tantos años, ¿no? Pero al final creo que el futbolista tiene que ser inteligente, ¿no? Y tiene que estar donde verdaderamente lo valoren y donde verdaderamente te den tu sitio y te den la importancia que tú crees que merecen, ¿no? Y ante eso, pues, poco se puede hacer, ¿no? Lo vi el día de mi presentación, creo que la hizo Cordero también, ¿no? Que, bueno, el club lleva haciendo las cosas bien muchos años, que viene de varias temporadas quedándose a las puertas y al final si eso sigue así, ¿no? Si sí sigue en esa línea, al final el club un año u otro tiene que conseguir, ¿no? Es la ciencia segunda, ¿no? Y creo que es uno de los motivos por los que el futbolista viene aquí, ¿no? Pues, bueno, por intentar el acepto de categoría y qué mejor club que este para, bueno, para estar un poco más cerca. Y un poco también la línea de mi compañero Pedro Ramos. En cuanto a la próxima temporada, categoría en uno más que se os presenta, yo supongo que ya estáis viendo un poco los finales que podíais tener y todo esto. Y la verdad es que va a ser dura y complicada, ¿eh? No va a ser nada fácil estar arriba. Sí, sí, va a ser complicado porque, bueno, al final son menos equipos, ¿no? Pero sí es cierto de que, bueno, de que está la ventaja de que el primero asciende directamente, ¿no? Eso en otra temporada el club hubiera conseguido el ascenso, ¿no? Así que es un motivo más para, bueno, para afrontar esta temporada con ilusión, ¿no? Al final esa plaza de ascenso directo, pues, lo que convierte la categoría que antes era un pozo sin fondo es mucho más asequible de poder abandonarla y de conseguir el ascenso, ¿no? Así que, bueno, creo que va a ser una temporada ilusionante, que va a ser bonita porque al final el nivel de los equipos, pues, va a subir, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? De hecho de que el primero asciende directamente, pues, pues le va a dar un punto más de emoción a la categoría. Bueno, Gastre, dijiste que eras un talismán donde los equipos no habías estado. Habías subido de categoría, no subido de categoría, pero hemos alcanzado una buena primera... preferente de la federación, ¿no? Una primera división. Bueno, puse el ejemplo del Girona, ¿no? Que llevaba dos años quedándose a las puertas y tuve la suerte de que yo llegaba y se consiguió el ascenso, ¿no? Y venía por esa idea de aquí, ¿no? Al final este año, pues, las cosas no salieron como todos los perapas y, pero bueno, al final creo que teníamos un play-off bastante complicado, ¿no? Que teníamos que hacer las cosas muy bien para meternos en la Liga Pro y el equipo, pues, lo ha conseguido con creces, ¿no? Ganar cinco partidos de seis, pues, no es fácil, ¿no? Ya te digo que creo que estoy en el club idóneo para conseguir ese ascenso a secundaria y, bueno, el club se merece de sobra ya. Después del año, pues, has dicho, venía de un año complicado, tema lesiones y demás, ¿te ha sorprendido el gran rendimiento y el rendimiento inmediato que pudiste aportar? No sé si has supuesto también para tener una reivindicación, ¿no? Para decir que todavía vales y que puedes tener continuidad. Sí, perdona, no he entendido la pregunta. Si me ha sorprendido el rendimiento... Pasaste un momento complicado... Sí, bueno. ...con las lesiones y demás, y veniste aquí y el rendimiento inmediato, no sé si te ha sorprendido que haya salido de votación, en ese sentido, al menos a nivel individual. Bueno, yo siempre soy muy siguiente conmigo mismo y creo que mi rendimiento no ha sido el óptimo, ¿no? Ya se lo comenté a Patri una vez, que al final me voy a Rumenía sin pretemporada, me vengo y estoy un mes y medio parado, llego aquí sin pretemporada, tal, y bueno, creo que quizás mi rendimiento, pues, pues puede ser un poco más alto. Y después, preguntarte a nivel de gestión de la portería, la convivencia, ¿cómo ha sido con Xavi? ¿Y cómo ves que pueda, si puede seguir o cómo sale el tema? No, yo con Xavi siempre lo he dicho, ¿no? Me tengo una relación muy buena, incluso fuera aquí de lo que es el club, y bueno, es algo que no depende de mí. A mí me gustaría que siguiera Xavi, pero no depende de mí. Al final, son muchas cosas que hay que tener en cuenta y eso es cosa de la dirección deportiva que tiene que tomar esa decisión, ¿no? Y si por mí fuera, pues, ojalá Xavi siguiera, pero bueno, no es algo que depende de mí. Y si por mí fuera, pues,